Y a esta hora volvemos a ese mítico, histórico, inolvidable cuartel de la montaña 4 de febrero con más conmemoraciones de sus amigos, de quienes hoy llevan su legado. Así es, gracias Barry por este contacto informativo que lo establecemos nuevamente desde el cuartel de la montaña 4F en la parroquia 23 de enero donde continúan los actos conmemorativos a lo que ha sido la siembra del comandante eterno Hugo Chávez. Se encuentran acá en el centro de esta actividad también la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los héroes del 4F, familiares del comandante eterno Hugo Chávez así como gobernadores y autoridades del gabinete ejecutivo que han hecho presencia acá en este memorable acto para recordar el legado del comandante eterno Hugo Chávez que sigue vivo en los corazones del pueblo venezolano y que es la ruta histórica que nos ha permitido mantener la paz, la soberanía, la independencia de nuestra patria. Es así como se desarrolla este importante acto lleno de mucho sentimiento de muchos recuerdos, de amor hacia el comandante eterno Hugo Chávez pero sobre todo de lealtad, esa lealtad sublime que le profesó su pueblo aquel 5 de marzo del año 2013 cuando partió y que para el pueblo venezolano quedó en, como siempre, un profundo dolor pero este dolor se ha convertido en más valentía, en más independencia también en la lucha por la paz, en la lucha antiimperialista y es lo que ha recordado entonces en el día de hoy este importante acto que es precedido por lo que ha sido la bala de salva también la lectura del pergamino que daba cuenta de esta lealtad y de esta lucha y batalla antiimperialista se encuentran también además acá en este recinto los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional que se han dado cita también para recordar lo que ha sido esta gesta emancipadora que nos dejó el comandante eterno Hugo Chávez al traer nuevamente al escenario político, ideológico, cultural y social a nuestro libertador Simón Bolívar el mismo que nos había quitado el punto fijismo será un acto además muy memorable porque lleva también la música la canción necesaria, la misma que le dio al comandante eterno Hugo Chávez siempre evocaba así vemos entonces lo que ha sido esta importante acción del día de hoy bueno, vamos a comenzar con la diputada Iris Varela la importancia que se tiene en este momento sobre todo en tiempos tan difíciles donde se ha mantenido la lealtad al comandante Chávez a la idea, al proyecto pero también en una lucha antiimperialista y de independencia y soberanía bueno, sí, siempre hay que destacar y tener presente el legado del comandante Chávez siempre está vigente uno lo escucha a él en los videos en todos los recuerdos de esas grabaciones de todo lo que fue su vida, su obra en sus discursos y pareciera que nos estuviera hablando hoy preparándonos creo que todo ese momento que tuvimos nosotros la dicha de compartir y de conocer al comandante él lo invirtió en formarnos a nosotros como pueblo en formar nuestra conciencia y sin duda la capacidad de resistencia de este pueblo lo que hemos logrado nosotros en las peores circunstancias que nos ha tocado atravesar de esta etapa sin el comandante Chávez dirigiendo él físicamente esta revolución pero vaya que sí la dirige con su pensamiento con todo lo que él dejó escrito con todo lo que él avizoró en sus tiempos y que es materia de nuestra formación sin duda nosotros recordamos los alopresidentes y los alopresidentes se convirtieron como en una escuela y uno escucha sus discursos lo vuelve a escuchar hoy y prácticamente él dibujó estos escenarios y nos dijo a nosotros cómo teníamos que actuar bueno y ni hablar de cuando él vino aquel triste 8 de diciembre a decirnos unidad, lucha, batalla y victoria sabía que venían tiempos difíciles y dijo bueno vendrán tiempos difíciles pero la unidad garantizará la victoria y aquí tenemos patria y tenemos que conservarla y preservarla teniendo como ejemplo la obra y el pensamiento del comandante Chávez importante también destacar que ese pensamiento liderado del libertador Simón Bolívar ha quedado sembrado en todo un pueblo que se mantiene en lucha en batalla permanente acompañando también al presidente Nicolás Maduro en este tiempo de desafío histórico sin duda el pensamiento de Bolívar incluso fue reivindicado por el propio comandante Chávez y son las simientes de esta revolución bolivariana el pensamiento de Bolívar el pensamiento de todo lo que está inspirado en el árbol de las tres raíces que nos enseñó Chávez y el pensamiento de Chávez bueno muchas gracias a la primera vicepresidenta de la asamblea nacional diputada Iris Varela vamos también a escuchar lo que es este acto cultural que por demás lleno de mucho sentimiento acompañado también de nuestros hermanos y hermanas indígenas también de lo que ha sido esta expresión de amor al comandante eterno Hugo Chávez damos parte de lo que es el desarrollo de esta actividad donde además participa la cultura como fue también nuestro comandante eterno Hugo Chávez un hombre enamorado de la cultura un hombre que bajó aquella cultura elitesca para que fuera parte de un pueblo es el recuerdo del comandante eterno Hugo Chávez quien partió otro plano pero que como bien lo decía la diputada Iris Varela ha dejado todo un pensamiento lleno de vigencia permanente para los nuevos retos y desafíos históricos un pueblo que además continúa al lado de su comandante eterno Hugo Chávez y acompañando al presidente Nicolás Maduro como parte de esta continuidad histórica que ha permitido el desarrollo del socialismo bolivariano del siglo 21 y el desarrollo de un proceso de emancipación como lo es la revolución bolivariana ejemplo del comandante eterno Hugo Chávez con su hacer para los pueblos progresistas del mundo igualmente para los pueblos que buscan su emancipación en Latinoamérica el Caribe y el mundo es un Hugo Chávez universal cuando buscamos parte de las páginas de la historia así será siempre recordado un Hugo Chávez universal que pudo permear parte de lo que fue el acontecer de la vida de parte de los países de Latinoamérica del mundo para llevar ese mensaje emancipador antiimperialista y por demás soberano y de independencia escuchamos entonces lo que es la actividad musical que está siendo acompañada también por el gobernador del estado Falcón Víctor Clar como parte también de lo que ha sido este desarrollo y decíamos que Hugo Chávez fue un hombre capaz de producir cambios importantes tanto ideológicos como culturales y sociales partió la historia en dos de Venezuela fue así como trajo de vuelta el ideario del libertador Simón Bolívar y con ello a todo un pueblo que había sido olvidado por las élites gobernantes hasta la llegada de la revolución bolivariana el destino del país cambió con el huracán bolivariano que estaba expresado en el hacer la idea del comandante eterno Hugo Chávez desde aquel por ahora del 4 de febrero de 1992 que inspiró las luchas emancipadoras que se quedaron como un legado sembrado en la conciencia del pueblo y que de manera irreductible lleva sus ideas sembradas en el corazón como símbolo de esta independencia de la paz de la soberanía que como lo ha dicho siempre el presidente de la república Nicolás Maduro nadie nos arrebatará es así como el comandante eterno Hugo Chávez Frías a la edad de 58 años se emprendió el camino de la inmortalidad aquel 5 de marzo del año 2013 a las 4 y 25 de la tarde y fue esta una de las más tristes noticias que recibía Venezuela y el mundo si ciertamente en las calles se sintió aquel dolor de la partida física del líder de la revolución bolivariana es también importante destacar vamos a escuchar parte de lo que aquí acontece en el cuartel de la montaña 4F agradecemos su presencia el día de hoy en la conmemoración de los 8 años de la siembra de nuestro gigante a continuación honores militares Bajo la sombra del roble y el samán se despidió de su carrera militar y con el corazón en pedazos se vistió de patria con un liki-liki. Como diría nuestro cantor, se armó con la luz para vencer la oscurana y se fue con la piel florecida de esperanza a las catacumbas del pueblo, llevando la canción necesaria de Ali y el mensaje libertario de Bolívar. El eco de su voz se escuchó en América Latina y abrazó a Fidel como se abrazan los sueños, con la firme convicción de construir realidades. El huracán bolivariano marchó por Venezuela, iluminando el sendero del rescate de la patria. Las boinas rojas se multiplicaron y después de la ve de Bolívar, llevaron la ve de Venezuela, marcando el inicio de una nueva era. Las raíces, nuestros ancestros, la mística del pueblo, estuvo presente a lo largo de todo el recorrido que hizo de Hugo Chávez, el hombre que hoy seguimos recordando. Por eso, no podemos homenajearlo sin que esté presente en este momento esa mística del pueblo, esa mística ancestral que llega a nosotros a través de nuestros pueblos indígenas, los pueblos indígenas amados y reivindicados por nuestro gigante. Ahí escuchamos parte de este sentido acto que ahora tendrá parte también con las expresiones culturales de los pueblos indígenas que rinden un sentido homenaje al líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Allí vemos también. Gracias por ver el video. Vale también destacar que fue parte de estos esfuerzos. Nosotros, es bien sabido, lo llamamos socialismo. Pero si me dicen, eso es bolivarianismo, diría, estoy totalmente de acuerdo. Si me dicen, eso se llama cristianismo, yo diría, estoy de acuerdo. Pero algo más, si me dicen, eso se llama cristianismo, yo diría, estoy totalmente de acuerdo. Fidel Castro, La Habana, discurso en la primera visita del comandante Hugo Chávez. Ahí escuchábamos lo que ha sido el logro en el ámbito internacional del comandante Hugo Chávez, que alcanzó logros geopolíticos de cooperación, solidaridad y respeto mutuo, que apuntaron además a desmantelar las estructuras coloniales con propuestas integradoras como el ALBA, que junto al líder de la revolución cubana, Fidel Castro, comenzó a rendir fruto. Escuchemos al padre Numa Molina a esta hora. Y encontró en el templo a los vendedores de huevos, huevos y valoros, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un lápiz de cordeles y los echó de frente, con todo y sus ovejas en huevos. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Palabra del Señor. El ser cristiano, como decía ahora la introducción, es echar a los mercaderes del templo. Yo quisiera solo leer el curso de un mínimo que cumplí pensando en este libro. Ocho años sin tu presencia, ocho años en esta historia, viendo cómo crece un alma en el tiempo. Ocho años sin tu presencia, ocho años en esta historia, viendo cómo crece un alma en el tiempo. Cuando ha pasado por aquí haciendo el bien. Munier, un filósofo francés, decía, la política es la forma más elevada de la caridad. Entonces, si la acción política es la forma superior de la caridad, nos queda claro que quien entiende la política así, está cumpliendo la voluntad de Dios. Y está contribuyendo a que se haga realidad el proyecto de Cristo. De construir cada día un mundo más humano. Más de iguales. Más digno para las mayorías que sufren. Para los que, como Hugo Rafael, se esforzaron por vivir cada día de cara a los sueños, las carencias y las esperanzas de los pobres, Dios los premia. Y los pueblos jamás los dejarán morir. Se harán eternos. Hombres como Hugo Rafael, ocupan un lugar privilegiado en el álbum de la mayoría de las y de los venezolanos. El ya fallecido padre Miguel Descoto, quien fuera presidente de la ONU, junto a los intelectuales por la humanidad, capítulo Nicaragua, lo había declarado San Chávez de América. Yo, meditando la obra de Hugo Chávez, diría, hay que vivir como se piensa para terminar pensando como se vive. Y él terminó así su vida, pensando como vivió en el pobre. Es perentorio abrir un espacio para la reflexión cristiana en revolución, que nos permita entender que la santidad política es posible. ¡Viva Hugo Chávez para siempre! Y te elevamos una oración, Padre bueno, para pedir por el descanso eterno de nuestro hermano. La oración que nos enseñó Jesús, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Que el alma de Hugo Rafael y el alma de todos nuestros familiares y amigos, de todos nuestros héroes, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Una importante reflexión espiritual de lo que fue la vida y obra del comandante eterno Hugo Chávez. Continúa el acto musical que acompaña este sentido y memorable homenaje al comandante de todos los tiempos, el comandante eterno Hugo Chávez. Es parte de lo que se vive hasta ahora acá en el cuartel de la montaña 4F, ubicado en la parroquia 23 de enero de Caracas y que fue antecedido por lo que fue este acto diario que se hace para también recordar el legado del comandante eterno. Escuchamos entonces lo que ha sido y cómo se desarrolla este acto cultural de fondo. No pasa nada, mi tierra mansa, mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueños, moviste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del bebé un nabal. Con huellas cansadas tienen dos pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco se enfrenta al mar. Vuelve a tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Que hay semerujos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que hay semerujos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. A mí se tenso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se le va. La sangre joven y el sueño viejo, pero dejando de ser pendejo, esta esperanza será verdad. Vuelve a tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Que hay semerujos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que hay semerujos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Vuelve a tu canto de turpial, vuelve a tu canto de turpial. Vuelve a tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Vuelve a tu canto de turpial. Que hay semerujos allá en el cerro y hay semerujos allá en el cerro y un canto de turpial. Que hay semerujos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Sol colorado, viento del este, si abren los brazos del gran durmiente. Que hay semerujos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Que hay semerujos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Vuelve a tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Vuelve a tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Vuelve a tu canto de turpial, que hay semerujos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Vuelve a tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Esta generación y las que están por venir tendrán siempre una deuda de infinito agradecimiento con nuestro comandante. Y también con los hombres y mujeres que lo acompañaron desde el inicio de esta historia insurgente. Y continúan con él en sus corazones y sus acciones. Para ellas y para ellos va también nuestro homenaje y nuestro afecto. Muchos años atrás iniciaron los sueños que efervecieron un 4 de febrero. Los mismos que continuaron tomando forma tras los barrotes de una celda que se hizo escuela. Esos sueños se pintaron del tricolor patrio y dibujaron la silueta del país que recorrerían años después. Con tres letras, tres dígitos y tres raíces históricas. El MBR 200 se llenó del espíritu libertario de Bolívar, Rodríguez y Zamora. Y se fue con Chávez a las catacumbas del pueblo. Y en ese andar por nuestra tierra, entre juramentos y boinas, se hizo tan fuerte el grito de rebeldía de un pueblo que soñaba pero ya no dormía. Que retumbó más allá de nuestras montañas y costas. Traspasó fronteras hasta encontrarse con el oído atento y el abrazo fraterno de un pueblo heroico que se negaba a vivir de rodillas. Inició entonces una hermandad perpetua. Todos los sueños y todas las voces se plasmaron sobre papel, convirtiéndose en propuesta de acción para lograr la tan anhelada transformación del país. La esperanza estaba en la calle, tenía rostro de pueblo, y la firme convicción de defender nuestra soberanía y proteger a la gente. Las páginas de la agenda alternativa bolivariana se convirtieron en semilla sembrada en el terreno fértil de la conciencia venezolana. Floreció entonces la cosecha más hermosa, con forma de V de Venezuela, de V de Victoria, de V de Verdad. El MBR 200 se transformó en el partido político cuyo nombre anunciaba la inminente llegada de los nuevos tiempos esperados desde aquel 4 de febrero. El movimiento Quinta República, con Hugo Chávez como candidato, inició una batalla electoral memorable que cambió para siempre la historia de la Nación. Quiero saludar a todos los presentes acá, amigos, amigas de nuestro comandante, a su familia, a sus hijas, sus nietas, a todos aquellos que el comandante siempre tuvo en su corazón, los hermanos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con ustedes están hasta el último soldado de nuestras fronteras, y con cada uno de nosotros está hasta el último poblador, pobladora de esta patria que amó y que ama a Hugo Chávez. Este día 5 de marzo siempre ha sido, desde los últimos 8 años, complicado, ¿no?, para nosotros. Un día que algunos no quisiéramos recordar con detalles, pero ocurrió algo tan significativo, la partida a otro plano del líder de la revolución bolivariana, de nuestro querido comandante Hugo Chávez. A partir de ese momento, muchos apostaban a que nuestro país se iba a la deriva, que se acababa la revolución bolivariana. No contaron nunca con un pueblo que, en la presencia de un pueblo, se ha venido imponiendo y ha ido preservando el legado del comandante Chávez. Más allá de todas las dificultades y los problemas. Veíamos las fotos en la pantalla, y ese es el Hugo Chávez. Usted difícilmente va a encontrar allí a gente de Fede Cámara, a los grandes industriales, dueños de medios, las fortunas de Venezuela. Muy, muy difícilmente. Lo que sí puede tener seguro es que él se encontrará al pueblo de a pie, al pueblo pobre, al pueblo que nadie lo escuchaba, porque no tenía voz. Al pueblo que nadie quería, porque eran la chusma, ¿no?, era el perraje. Eran los tierrugos de este país. Los hermanos indígenas, nuestros pueblos originarios, son quizás los más grandes testigos de esto. Olvidados por años, hasta que llegó el comandante Hugo Chávez y los hizo visibles, y los puso en el lugar que les corresponde. Las mujeres de Venezuela, María, luchadora, incansable, lo sabe. Cuánto sufrimiento, ¿no?, cuánta discriminación hacia la mujer venezolana. Llegó el comandante Chávez y le dio el lugar a las mujeres que le corresponde. Los niños y las niñas de este país, recordemos las canciones de Alino, el muchacho Barrigón, eso no era mentira. Eran los niños enfermos, los niños macilentos, los niños que no tenían futuro, no tenían patria. Y el comandante Chávez comenzó a, no solo a visibilizarlo, sino a atenderlo. Los jóvenes, ¿para qué eran usados los jóvenes aquí como carne de cañón? ¿Cuántos jóvenes todavía están en la memoria de sus familiares que no han aparecido ni sus cuerpos? Asesinados y perseguidos por la Cuarta República, por los gobiernos de turno. Y llegó el comandante y mandó a parar eso también. Y a nuestros jóvenes comenzó a respetárseles y abrirles un espacio. Nuestra Fuerza Armada, hoy Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la querían cada día más separada de su pueblo. Para una forma de manifestar ese distanciamiento era que entre los cuarteles uno decía, cuando alguien no era buen soldado, tú eres un civil. Y nos sembraban aquí. Y una de las causas quizás de lo que ocurrió aquí el 27 de febrero y el comportamiento de nuestros soldados era ese distanciamiento. Esa distancia que se sembró a propósito, con todo el detalle, con todo el detalle. Para que jamás y nunca el pueblo y la Fuerza Armada se encontraran. El comandante Chávez le devolvió a este país el derecho a estudiar. Los que no sabían leer y escribir, aprendieron a leer y escribir de la mano del comandante Hugo Chávez. De la mano de la Revolución Bolivariana. Aquellos que nunca pudieron estudiar, no pudieron terminar el bachillerato. Y quizás en las ciudades no se veía tanto. Pero solo bastaba ir a un pueblo para que estuvieran muchachas de 15 y de 16 años con 2 y 3 muchachos ya en la cintura. Porque no había forma. No estudiaba y lo que le quedaba era tener una familia. El comandante Chávez los llevó a terminar su bachillerato. Abrió la posibilidad de los que eran bachilleres y estos que se estaban graduando para que fueran a la universidad. Recuerden, recordemos los más viejos aquellas cosas tan horribles del comité de bachilleres sin cupo. Cuantos muertos en Venezuela. De muchachos reclamando y muchachas reclamando el derecho a estudiar y se lo negaban. Llegó el comandante Chávez y mandó a parar. Hugo Chávez le devolvió las esperanzas de vivir a este pueblo. Le abrió las puertas para seguir luchando. Para seguir en combate. Siempre con él al frente. Jamás el comandante dejó de dar el ejemplo. De ser el ejemplo en la lucha y en la batalla. Por eso los 5 de marzo. Hoy, 8 años. Un día es duro. Rosa, que ha estado encargada de los eventos. Yo creo que este es el segundo que yo vengo aquí. Un 5, o el primero. Primero, un 5 de marzo. En lo personal siempre me gustaba ir. Me gusta ir. Donde él estuvo vivo trabajando. En los cuarteles. En la academia. Por allá por Cumaná. Por el Orsa. Maracay. Y estar allí donde sentirlo vivo. Porque nosotros tenemos la obligación de sentir vivo a Hugo Chávez todos los días. De sentirlo aquí en el corazón, ven. En el corazón. Su presencia. Su guía. Sus instrucciones. Cuántas cosas quedaron pendientes que debemos cumplir. Cuántas cosas debemos hacer en su nombre. Que han quedado de alguna manera retardadas. Y en el futuro las que debemos hacer. Cuando los niños de hoy en día. Algunos niños. Más pequeños. Tengan su edad de 20 años. Deben también sentir a Hugo Chávez. Y eso solo lo podemos lograr nosotros. Convirtámonos en predicadores de la palabra y la obra de Hugo Chávez. No ha habido venezolano que ame más esta patria que Hugo Chávez. Esto no es porque es amigo nuestro. Porque lo tenemos en el corazón. No, no. No es por eso. Es una realidad. No ha habido en Venezuela un presidente más cristiano que Hugo Chávez. Más amoroso con su pueblo. Lo más humano. Tú lo sabes. Ellos lo saben. Y lo desaprovecharon. No supieron aprovechar a ese gran hombre. A ese gran ser humano. Por su odio. Porque era de allá de un pueblo. Y eso pesa mucho en aquellos que han vivido siempre en el privilegio y en la discriminación. Sentir que el presidente de su país viene de un pueblo. Pesa mucho. Los grupos privilegiados de este país. Estos ocho años han sido muy duros. Yo estoy seguro que a la mayoría, a todos, le pasa lo que me pasa a mí, ¿no? Que uno cierre los ojos y quisiera que él estuviera ahí. O que quisiera soñar con él. Yo he tenido un sueño repetido dos veces ya. Dos veces. Que nos quedamos con unos carros, unos tanques en un río. Pegado. Y estábamos sacando los carros con un tanque. Y él estaba dirigiendo, pues. Y aquí tenemos que salir dos veces. Y pienso en nuestro país, ¿no? Y digo, Chávez, que donde está no se rinde. ¿Cómo nos vamos a rendir nosotros aquí donde estamos? Que podemos hacer las cosas. ¿Cómo podemos traicionar su pensamiento, sus ideas? Hoy Chávez no nos pertenece solo a nosotros. Sus hijas lo saben desde hace tiempo que él les decía. Que ya él no era solo de ellas. De ellos. Chávez le pertenece al mundo. Y sobre todo le pertenece al mundo pobre. Al mundo de los necesitados. A los pueblos le pertenece Hugo Chávez. A veces uno se encuentra con amigos de otros países, pues. Y nos hablan de Hugo Chávez como que Hugo Chávez fuese argentino. O que fuese chileno. O que fuese cubano. O que fuese boliviano. Del amor que sienten por Hugo Chávez. Porque Hugo Chávez fue eso. Una gran carga de amor para el mundo en tiempos en que el amor estaba pasado de moda. En tiempos en que la solidaridad se escuchaba solo de la voz de Fidel Castro. Y de la mano de Fidel Castro. Y entre ambos comenzaron a construir un gran movimiento latinoamericano, caribeño, que fue más allá de la frontera. Eso hay que revivirlo. Eso hay que hacer un gran esfuerzo. Que los pueblos del mundo entiendan que aquí está Venezuela con todos los problemas, pero Venezuela no se va a rendir. Venezuela y los venezolanos y las venezolanas no nos vamos a rendir bajo ninguna circunstancia. Y este señor que está ahí, que lo trajimos y nos fuimos. Recordemos aquella marcha desde el hospital militar, ¿no? Hasta la academia militar. Después de esos 10 días, allá en su academia militar. Los que lo conocimos en la academia militar, sabemos cuánto la amó. Nos recordamos en ese patio, estos días estuve en la oficina de él, Pedro allá en la oficina del curso militar. Y le mandé a poner el banderín que faltaba. El banderín que el comandante Chávez llevó para allá. Eran las banderas de Páez. Y faltaban allí. Uno... Esos 10 días, pueblo de toda Venezuela. Luego venirnos desde allá hasta aquí. Yo le contaba a algunas personas cosas que vivimos junto a él, ¿no? Que él, después de cada acto, siempre llamaba a uno acto político. Mucha gente, pero mucho bochinche, mucho desorden. Es decir, ¿cuándo será que vamos a hacer un acto donde yo pueda pasar tranquilo? Y que la gente se quede a los lados. Me dijo, yo estuve con Fidel en un acto, en varios actos en Cuba, donde íbamos allí y la gente por los lados y nadie se metía, nadie se acercaba. Yo le decía a mi comandante, somos Venezuela. Los venezolanos somos distintos, no tenemos el tiempo que tienen los cubanos. Y nosotros respondemos distinto. No, pero algún día tiene que ser. Un día dijo que era el día que hicimos la... Un acto antes en la Bolívar, antes de las siete avenidas, esa que llenamos el día. Este es el remolino. Un remolino en Caracas. Y miren cómo es nuestro pueblo. Ese día que salimos de la academia, yo creo que para la historia están las tomas. Iba el carro donde iba el comandante y su pueblo de ambos lados. Inmóviles. Con el corazón en la mano. Con el alma en la mano, rindiéndole tributo a su jefe, a su líder. Se cumplió su deseo cuando lo traíamos para acá. El pueblo le cumplió su deseo. Hugo Chávez nos ha dejado, hermanos y hermanas, un camino recorrido. Falta mucho camino por recorrer. Pero nos dejó la brújula, nos dejó el sendero. El único camino posible para llegar a esa vía, la única ruta, es la ruta de la revolución bolivariana. Nuestra revolución es la ruta del socialismo. Desviarnos de ahí nos llevará para cualquier lado, menos para el destino. Que nuestro pueblo sea verdaderamente feliz. Encontrémonos siempre, no solo los cinco de marzo, en el corazón y en el pensamiento de Hugo Chávez. Recordemos al comandante Chávez todos los días, el pensamiento de Chávez es diario. Uno encuentra en los videos del comandante Chávez cualquier tema de actualidad. Encuentra uno ahí, en algún momento una intervención del presidente hablando sobre ese tema. Hablando sobre cómo debíamos responder, qué debíamos hacer. Ahí está. Ahí está. Recordémoslo todos los días. Enseñémoslo en las escuelas, a los niños, a las niñas, a la juventud, en los cuarteles. Porque si no, va a ocurrir que dentro de 30 años, el imperialismo sabe trabajar. Dentro de 30 años, esa serie que hicieron en Colombia, terrible, horrible, la van a pasar en televisión. Y mucha gente que no conoció a Hugo Chávez va a creer que eso que se dice ahí es verdad. Por eso no somos nosotros nada más ahora. Debemos dejar preparada a la gente para que siga a lo largo de los años hablando verdaderamente quién fue Hugo Chávez, el amor por su pueblo, el amor por los que menos tenían, su entrega, su sacrificio. Recuerdo que íbamos a La Habana cuando estaba enfermo. Y entraba, cada vez que yo entraba ahí me preguntaba por dos cosas. ¿Cómo está mi pueblo y cómo está mi fuerza armada? Siempre. ¿Cómo están mis soldados? ¿Cómo está mi pueblo y cómo está mis soldados? Ese amor hasta el último instante se vino para acá. Hablar con nosotros nos pidió unidad. Nos pidió unidad. Que en cualquier circunstancia sepamos nosotros por encima de esa circunstancia mantener la unidad y el espíritu de esta patria. Si en verdad amamos a Hugo Chávez, queremos a Hugo Chávez, estamos obligados a cumplirle a Hugo Chávez. Cinco de marzo. Comandante, aquí estamos. Aquí estamos. Cinco de marzo rindiéndote honores a quien honor merece. Quisiéramos que no estuvieras allí. Pero sabemos que a pesar de eso, de estar aquí en este sitio, cuando vemos la sonrisa de un niño en la calle, ahí está la sonrisa de Hugo Chávez. En la mirada de un hombre, de una mujer, ahí está Hugo Chávez. En el abrazo que uno se da en familia, ahí está el comandante Hugo Chávez. En la patria toda, ahí está Hugo Chávez. Por ahora y para siempre, comandante, lealtad eterna a tu memoria y a tu legado. Hasta la victoria siempre, querido comandante. Escuchábamos las palabras del diputado Diosdado Cabello y compañero de lucha del comandante eterno Hugo Chávez. Según sentido o mensaje de lealtad, no olvidar el legado del comandante eterno Hugo Chávez. Es una de las tareas históricas que tiene el pueblo de Venezuela. ...musical llamado Melodías de Amor Infinito. Bajo la interpretación de Elena Bravo, María Elena España y Jorge Alejandro Arreaza Chávez. Que me dé detalle. Que me dé detalle. ... 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 Alma Llanera a cargo de Melodías, de Amor Infinito, intérpretes Elena Bravo, María Elena España y Jorge Alejandro Arreaza Chávez, parte del acto cultural que se desarrolla hasta ahora en el cuartel de la montaña 4F. Escuchábamos antes al diputado Diosdado Cabello. Escuchábamos antes al diputado Diosdado Cabello, María Elena España y Jorge Alejandro Arreaza Chávez, Escuchábamos antes al diputado Diosdado Cabello, María Elena España y Jorge Alejandro Arreaza Chávez, Escuchábamos antes al diputado Diosdado Cabello, María Elena España y Jorge Alejandro Arreaza Chávez, Escuchábamos antes al diputado Diosdado Cabello, María Elena España y Jorge Alejandro Arreaza Chávez, ¡Gracias! Marchas del Gigante, himno nacional del ejército, Diana de Carabobo, himno del batallón blindado Bravos de Apure. Así se desarrolla este acto cultural a cargo de melodías de amor infinito, que es parte de lo que se desarrolla hasta ahora en el cuartel de la montaña 4F, en conmemoración a la siembra del comandante eterno Hugo Chávez. Continúa la canción necesaria a la música para recordar el legado del gigante. La canción necesaria de Alí Primera. La canción necesaria de Alí Primera. Alí Primera. La canción necesaria de Alí Primera. La canción necesaria de Alí Primera. La canción necesaria de Alí Primera. Y refería la necesidad de mantener este legado vivo por el cual el comandante eterno entregó la vida para las nuevas generaciones, para garantizar una patria libre, independiente y soberana. Y es que lo recordaba con vehemencia, lo decía el diputado Diosdado Cabello, que Hugo Chávez le devolvió la esperanza de vivir a un pueblo. Así, con esta consigna que permanece en el corazón de los venezolanos y venezolanas, parte también de lo que ha sido el recuento de una historia que se ha dado durante las dos últimas décadas de cambio de la historia del pueblo venezolano. Allí vemos también a las hijas del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, así como a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, gobernadores. Acompañando este legado con la canción necesaria de Alí Primera, que fue parte también de la cultura y de esa formación político-ideológica que el comandante eterno Hugo Chávez también hizo instrumento suyo para acompañar al desarrollo de la conciencia colectiva de todo un pueblo, no solamente en Venezuela, sino también en Latinoamérica y el Caribe y también recordaba el diputado Diosdado Cabello, que debemos predicar con la palabra y con la obra todo lo que fue el legado y lo que ha sido este legado del comandante eterno Hugo Chávez, que hoy continúa el presidente de la República, Nicolás Maduro, como parte de la garantía de los derechos fundamentales, pero sobre todo de la garantía de la independencia, de la garantía también de los derechos fundamentales. Acompaña también este acto el fiscal general de la República, Tarek William Saad, como parte de lo que ha sido este equilibrio político que alcanzó Venezuela con el resto de los poderes públicos, también con la llegada de la nueva Asamblea Nacional y que ha sido también reconocido por el presidente de la República, Nicolás Maduro, como parte esencial para el desarrollo de la vida de la República, una unión de todos los poderes a favor de la independencia, la soberanía, la paz, del diálogo constructivo, del diálogo político. Y es que también una de las palabras importantes y de las consignas importantes que daba el diputado Diosdado Cabello está referida a que aquí nadie se rinde. Este es el mejor acto de reconocimiento a la lucha del comandante eterno Hugo Chávez, quien dio un combate por la vida, un combate por la paz, por la soberanía, por la independencia y por el ideario bolivariano que se pudo desarrollar durante estas dos últimas décadas de revolución bolivariana y que ha sido también parte de las tareas históricas que le corresponde ahora a las nuevas generaciones desarrollar y acompañar también al jefe de Estado y de Gobierno, Nicolás Maduro, en lo que han sido estas tareas arduas, duras, pero que han dado un importante reconocimiento a lo que ha sido el ideario bolivariano y también a lo que ha sido entonces la paz del país. Es así como se desarrolla este acto que tiene como precisión mantener ese legado vivo por parte del pueblo, de las organizaciones populares, de los movimientos sociales y también por parte de la gestión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Con estas imágenes de lo que ha sido este acto despedimos esta transmisión desde el 4F. Lo que ocurre, 4 y 25, hora de la hasta siempre, el comandante supremo Hugo Chávez y por primera vez se presentó uno de sus compañeros de mil batallas, Diosdado Cabello Rondón, allí en el cuartel de la montaña, fue uno de los oradores y aparte de ello, ver cómo su propio nieto, el polar gallito, estaba al frente también de una agrupación musical rindiendo tributo al hombre que cambió para siempre la historia de Venezuela, Hugo Chávez, entre seres queridos, entre militares que acompañaron esta gran batalla y también quienes estuvieron al frente de diferentes tareas durante los últimos 20 años, allí estuvo este homenaje que todavía se está desarrollando desde temprano con conversatorios, con desde el punto de vista recreativo, lo que se ha hecho para mostrar enaltecer la grandeza, el liderazgo inconmensurable del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Un día triste, nostálgico, pero al mismo tiempo que colma de alegría los corazones cuando se ve a una patria libre, soberana e independiente, como la quiso Hugo Chávez, porque se consumió gustosamente al servicio del pueblo, tomó esa frase de San Francisco, muy cristiano, lo decía ahora mismo Diosdado Cabello, no ha existido un presidente más cristiano que Hugo Chávez, y con ese sentimiento se emprendió con toda la entrega, la última campaña para consumirse junto al pueblo, y así estuvo desde el primer momento, desde aquel 4 de febrero de 1992, cuando en apenas 49 segundos fue capaz de asumir la responsabilidad de tomar el mando, y aparte asumir lo que sería un futuro que por ahora no se iba a conquistar, pero que le abrió el camino a la esperanza. Ese fue Hugo Chávez, luego de las catacumbas, en el 26 de marzo del año 1994, a la salida de la cárcel de la dignidad, y tantos otros momentos, anécdotas, que han trazado un camino glorioso, que lo llevó 14 años a la presidencia de la República, dejando una patria completamente distinta a la que recibió, que estaba hundida en la miseria, en la pobreza, y completamente desorientada, simplemente arrodillada a los intereses internacionales, y entregada por quienes la gobernaron. Hugo Chávez, un factor determinante de esta nueva Venezuela, pero también de la geopolítica a nivel global, decía ahora mismo Diosdado Cabello, que Hugo Chávez no le pertenece a los venezolanos, que Hugo Chávez es de los pueblos, es del mundo, pero sobre todo de las poblaciones más humildes, porque allí está su labor cristiana, su inclusión, su desarrollo. Bien atentos a lo que va a ser este día, que ha sido largo, ciertamente, con actividades civiles, militares, con lo que es exactamente el ejercicio escudo bolivariano, en honor al comandante supremo Hugo Chávez, que se va a desarrollar durante todo este fin de semana. Ustedes atentos a nuestra sintonía, que lo que ocurra allí, y también en la cuarta edición del Congreso, una plenaria extraordinaria que se está realizando, también para conmemorar estos ocho años y rendir homenaje al padre del partido más grande de toda América Latina, el PSUD, se lo mostraremos por nuestra señal. Lo que sí queda bastante claro es que ocho años después, este pueblo, que lloró en su momento, y que sigue llorando ahora, que tiene el corazón a media hasta, que tiene un alma nostálgica, también está completamente convencido, con valentía, con una enorme conciencia, con patriotismo, de que este es el rumbo, de que hay un legado, de que hay una obra, y que hoy más que nunca Chávez vive en el corazón y en las almas de quienes quieren una patria libre, soberana, independiente y un futuro, junto a esa premisa bolivariana. Bien atentos a nuestra señal. Feliz tarde para todos.